Te preguntas por mí, que cómo me va, a ver cómo tomé tantas cosas que hablé de la soledad. ¿Qué si estoy bien o mal? ¿Qué si puedo reír o si puedo llorar? Y preguntas por mí, por curiosidad, quisiera decirte que te extraño a rabiar y que ya no puedo más. No se me pasará, pero ya no lo sé, yo ya no siento más. Porque ya no estoy aquí, morí, morí el día que te fuiste así de mí. No estoy, camino por las calles sin pensar, oigo sin escuchar, abrazó sin sentir, soy el único muerto que puede caminar. Porque ya no estoy aquí, morí, morí el día que te fuiste así de mí. No estoy, solo existe ese maldito amor. Es más grande tu sol, no tiene compasión, no preguntes por mí. Yo ya no estoy aquí, morí, 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 morí. Morí el día que te fuiste así de mí. No estoy, camino por las calles sin pensar, oigo sin escuchar, abrazó sin sentir, soy el único muerto que puede caminar. Porque ya no estoy aquí, morí, 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 morí el día que te fuiste así de mí. No estoy, solo existe ese maldito amor. Es más grande tu sol, no tiene compasión, no preguntes por mí. Yo ya no estoy aquí. Yo ya no estoy aquí. Yo ya no estoy aquí. Gracias por ver el video